¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi video es otra vez aquí al canal. Estamos aquí de nuevo con el juego de Sword with Saus. Esta vez se acabó de actualizar, ya es 2.0. De hecho yo no había visto... Y bueno, hombre, ya hasta cambió lo que es el menú, ya cambió todo, la presentación. ¿Qué más podemos decir? A ver, aquí en lobby, aquí algo nos está diciendo de que ya próximamente habrá multiplayer. Así que el que lo tenga estaría bueno jugar con esa persona. Para empezar vamos a ver, aquí vamos a elegir lo que es en el lugar, el último que nos queda, que es el Antrium. Ya después en otros videos igual trataremos de ver los modos de juego, ya sean ninja o supervivencia. Vamos a poner mientras normal, así que bueno, las cosas que tenemos para sobrevivir son... Bueno, lo mismo que habrán visto la otra vez. ¿Por qué tenemos una escoba? Vamos a quitar la escoba y vamos a poner a ver qué otra cosa pusieron. ¡Oh! Cangrejo de la muerte. Una granada de impacto. ¿Un sniper? ¡Ah, ok! Creo que es una cámara. Ajá, es una cámara. Un congelador, un IDS, no sé qué sea. Vamos a ver, vamos a poner nuevas cosas como... ¿Qué sería bueno? Me dan ganas el cangrejo este. En lugar de estos dardos, no vamos a poner, no sé... Los shurikens son importantes, así que es de todo ninja. Y, eh... Pues, vamos a poner esas cámaras. Yo creo que ya con eso vamos a ver qué sale. Entonces, vamos aquí al lobby y empezamos. ¡Ahora sí! ¡Deseen suerte, chicos! Empieza en 3, 2, 1... ¡Ay, vamos, hombre! ¡Órale! Ya carga diferente, está todo genial. Ya nos va un poquito más fluido. Creo que sí, un poco. Lo que no me gusta... ¡Oh, hombre! ¡Pero por qué ves algo! ¡No! Y hemos muerto. ¡Perfecto! Ahora sí ya nos movemos mejor, creo yo. ¡Oh! Aquí hay un enemigo. A ver, toma. Muerto. Perfecto. Veamos, entramos en este lugar y... ¡Cusha! ¡Toma! ¡Muerto! 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 Como tiene que ser. A ver, seguimos en este lugar entonces. A ver. ¡Hola! Ya está muerta otra persona. Nos quedan 33. Estamos indetectables todavía. Vamos a ver qué podemos más hacer. Aquí están estos canijos. Va a estar complicado matar a un montón en un solo. Entonces, vámonos de este lado. Ya veremos ahorita qué hacemos. Aquí hay algo para... No, no creo que no. Tengo que matar a estos de acá abajo para... Ahorita ir con la... Bajar en las escaleras. Y acá tiro esto. A ver. ¡Llega, llega, 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 llega! Se fue. Se fue el canijo. Bueno. No pasa nada. Vamos a agarrar esto entonces. Hombre, hombre, hombre. No me has visto. No me has visto. No me has visto. ¡Uy! Como ninjas. Como auténticos ninjas. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! No, bro. Ah, me mataron. Vaya ninja que soy. A ver. Seguimos. Esta parte de acá. Obviamente tenemos que entrar. Hola. ¿Qué hace? Bien. Muerto. Mi víctima muerto. Y entonces continuamos. Ush. Estos de acá arriba. Quiero matarlos. Sí o sí. Porque son los primeros que me van a detectar. Agarra chanfle. Agarra chanfle. No, agarra chanfle. ¡Ah, sí! Agarra chanfle. Perfecto. Igual a este canijo. Igual. Y a este canijo de acá. ¡Hombre! ¿Qué tal agarró la curva? Por Dios. Eso ya ni nadie lo hace. Salvo yo. Así que veamos. Podemos tener... ¡Hombre! ¡Hombre! Ya me vieron. ¿Pero quién? ¿Quién me vio? ¿Dónde? 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 ¡Haya! 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 ¡Ah, ya vi! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Dónde más? ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! ¡No! ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Aquí voy a matar un montón! ¡Porque así es mi suerte! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola! Ok, ok, ok. Están a estar alerta. Entonces vamos a ver qué pasa. Si hago lo que es esto... ¿Dónde está mi agujero negro? No me puse el agujero negro. ¿Es en serio? Pensé que sí. ¿Vienen? No, no vienen. Ok. Vamos a lanzar esto acá entonces. ¡Hombre! ¡Toma! ¡Pack! A ver. ¿Hay algo más? Sí. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ok. ¡Listo! ¡No! ¡Hombre! ¡Escopeta! ¡No! ¡Ya me vieron! ¡Uh! Aquí empieza el despapalle otra vez. ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! A ver. Dejo todo esto porque... ¡Oh! ¡Oh! Bien, perfecto. Aquí empieza la muerte. Perfecto, muerto, 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 muerto. ¿No hay nadie más? No, ok. No, sí, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. Oh, vamos, 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 vamos. Este juego ya se ve mucho mejor, tiene mejores texturas. ¿Este qué le está pasando? ¡Se está convulsionando, Dios mío! ¡Ayúdenlo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, hombre! Ya me vieron, ya me vieron. ¿Para qué me asomé? ¿Para qué me asomé? No, ya me vio este. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Uh! ¡Uh! Bien, bien. ¡Oh! Y maté al otro. ¿Qué pasa? Esto parece una fiesta. Es el baile, es el baile del, 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 del calambre que hizo Patricio Bob Esponja. ¡Hombre! Aquí voy a matar a todos, ¿es en serio? A ver, vénganse, vénganse. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre! Eso lo sentí cerquita. ¡Ya! ¡Ya vamos, dice! ¡No, en serio! Ya, dejen de sacudirse, por favor. Me dan miedo. ¡Hombre! ¡Hombre! Eso es un... ¡Ah! Bien, perfecto. 18. Me faltan 18. ¡Hombre! Va a estar complicado. Aquí llevo el mar de sangre. Ok, perfecto. Órale. ¿Saben qué puedo usar? ¿Puedo usar este mismo? ¡Oh! ¡Hombre! ¡Ya me vio esto! ¡Perfecto! ¡Muerto! ¡Oh! 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 ¡Me eché a dos, creo! Este también. El del sniper me da cosa. ¡Hombre! Sí. Ya van varias balas que voy esquivándole. Aquí no hay un franco. Un franco, un franco, un franco. No. Ok. Aquí tengo, este, mis... A los muertos acá. ¿Qué hago? Pues ya nada más me quedan 14. Así que me voy a cambiar de lado. Es que hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Otra vez en alerta! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hombre! 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 ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Hombre! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡No! ¡No! ¡Tan cerca que lo tenía! Bueno amigos. Estamos aquí otra vez. Y esta vez ya modifique aquello que son las armas que tengo para venir acá. Que no eran las indicadas realmente. Entonces ya, este, tengo varias cosas acá. Que nos va a ayudar para salir adelante en esto. ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Perfecto! ¡Y muerto! Vamos a seguir con esta persona. El perfecto y ni enterado de que estábamos entrando. Entonces vamos a ir. Lo que sí nos es dónde ir ya. Si de este lado. Si este empezar. Yo creo que acá empezamos. ¿Será? 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 Yo digo que... No. Ok. Empezamos entonces de este lado. Y para empezar de este lado tenemos que hacer esto. Hombre. No. Son un montón. Entonces vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ok. Hasta allá le damos. No. Ok. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Otra vez no! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Escopeta no! ¡Escopeta no! ¡Escopeta no! ¡Escopeta no! ¡Escopeta no! ¡Escopeta no! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez hermanos de sangre! ¡Uh! ¡Wow! 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 ¡Ya es la más realista del juego! ¡Uh! ¡Sí o qué! A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí ahora se te acaban las balas. ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Perfecto! ¡Muerto! ¡Vamos! 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 ¡Mueran! ¡Mueran biches! ¡Mueran biches! ¡Uf! 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 Lo que me estoy librando, eh. Vamos a lanzar un cangrejito de la muerte por acá. Que vaya para allá, por favor. Explota. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mondrigo, cangrejo! Ok, yo creo que ya nos podemos ir, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 ¡Ah! La máquina no lo hubiera hecho. Hubiera lanzado otro cangrejo. Tenemos que lograrlo. Toma. Lógralo. ¡Lógralo! ¡Lógralo! ¿Cómo es posible que no te haya matado? También tú. Toma tus AP. Ok. ¿Otra vez te estás convulsionando? Es que, es que, es que, hombre. Este siempre me tiene que pasar a mí. A ver. ¡Vámonos! 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 Y ya sabemos qué esquina, qué esquina va a ser. Nada, nada. Estamos en cautela. Vamos a lanzar al almóndrigo cangrejito, por favor. Vamos a ver qué encuentra, qué mata. Ok. Perfecto, muerto. Aquí viene esta persona para acá. Perfecto, ya murió. ¡Hombre! El de la escopeta. Este siempre me da medio. Vamos a poner acá el agujero negro por cualquier cosa. ¡Uf! ¡Uy! Me tragué un montón, ¿verdad? Sí, se los trago un montón. ¡Qué genial! ¡Hombre! De eso se trata. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Hombre, me sigue viendo. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Uf! El de la escopeta. O fue el francotirador. Fue el franco. Ok, sí, ya vi. Tú vas a morir low. Eso está más que claro. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dos! ¡Uf! ¿Mate a uno o no? Ah, sí, mate a uno, mate a uno, mate a uno. Bien, 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 bien. ¿Mate? No, no mate al franco. Pensé que sí. Hombre, qué mal. Estamos pasando mal, mal, muy mal, muy mal. Ok. Ese me está viendo. ¿De qué lado? Tengo opciones, tengo opciones. Y esta es una de ellas. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hombre! Ah, vámonos, vámonos, vámonos. Al lugar seguro, al lugar seguro, al lugar seguro. ¡Uf! 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 Toma, muerto. Ok. ¡Uh! 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 ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡No! ¡Me caí! ¿Estamos vivos? ¡Estamos vivos! No me lo puedo creer. No me lo creo. ¡Estamos vivos! Está bien, está bien. Continuamos entonces. Ok. Hasta el bigote me suda. Por aquí no hay nadie. Ok. Nada más quedan 13. 13 nada más quedan. Ah, ya vi a este canijo. A ver si llega. Dime que si llegas. Dime que si llegas. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Toma, muerto. Ok, 12. Vamos a lanzar mi cangrejito que busque a alguien. No sé. Vamos, cangrejo. Confío en ti. Si vemos que baja el número es porque mató a alguien en el cangrejo. Veamos. Por favor, cangrejo. Sí, sí mata. Ok. Vamos, vamos, vamos. O sea, lanzamos otro. Dios. Hombre, hombre, hombre. Veamos, veamos. ¿Ahora qué hacemos? Está buscando a quién matar. Me cangrejos cool es ingón. Ok. Aquí ha de haber un montón seguramente, eh. De seguro, de seguro, de seguro, de seguro. Vamos. Hombre, estoy, estoy. Más por este. ¡Vamos! 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 Este lado, este lado. Ya quedan diez. Ya quedan diez. Y aquí hay uno de ellos. Que se va a aproximar a la... ¡A la botilla! ¡Ah! Pero a mí también me están vigilando. Hombre, hombre, hombre. Aquí va a haber sangre. Va a haber sangre. Va a haber sangre. Hombre. Ahí hay unos. Ok. Vienen para acá. Pensé que venía para acá, pero pues, por lo visto. ¿No? Así que voy a poner esto y... No, no. Esto no. Eh... Pues ni modos, usar esto. Ok. Y lo usé mal para bailar. Ok. Con este. Este sí lo mato. Este sí lo mato. Ya. Muerto. ¡Uh! ¡Hombre! 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 ¡Otra vez! Por los pelos no me vieron. ¡Ah! ¡Quedan seis! ¡Quedan seis! No la puedes cargar. No la puedes cargar. Dime que no la puedes cargar. Por favor. Que no la caigamos. Bueno. Aquí tengo una de dos. Esto. Ok. ¡Uf! ¡Uf! De la que nos libran. ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Quedan nada más tres! Dime que es uno de espada. Dime que es uno de espada. Quedan tres. Quedan tres. ¡Perfecto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Ya, ya, ya! Esta es nuestra partida. Esta es nuestra. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Eres el franco! ¡Toma! ¡Muere! El otro es el otro franco. Ok. ¿Qué podemos lanzarle al del franco? Muchas de estas. Solamente esto puedo hacer. Así que vamos para allá. Vamos a llegarle por debajo. Ok. ¿Dónde está? ¿Para qué? Vayamos bajando poco a poco. ¿Para qué nos ve? ¿No? No tiene visión. Ok. No tiene visibilidad. Vamos a seguir entonces con esto. A ver aquí. Si abrimos. Sí, tiene visibilidad. Ok. ¡Lo matamos! ¡Lo matamos con pura shuriken! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Qué satisfacción haber ganado esto! Yo pensé que no lo íbamos a lograr, pero al final lo logramos, hombre. Y lo mejor de todo es que lo hicimos bien. Esto de lujo. Este agujero negro me gusta cuando se chupa a todos. O sea, la verdad estuvo genial. ¡Uf! ¡Bueno, amigos! Y qué genial estuvo esto. Espero que les haya gustado muchísimo de ser así. Ya saben que le pueden dejar su buen me gusta. Suscríbete si eres nuevo para no perderte más contenido. Y, eh, pues si ya estás suscrito o te acabas de suscribir, activa la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo un video. Y bueno, amigos. Pues espero que se encuentren muy bien. De ser así, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! Coman frutas y verduras y portense bien y en los casos a sus papás.